El óxido nitroso se llama agarre la risa, pero cuando se aspira te da la risa. ¿Y esto para qué sirve en un coche? Pues cuando lo inyectas... ¡Vaya! ¿Cómo suena el compresor del óxido nitroso? Es increíble cómo manipulan la información y cómo manipulan a la gente y luego te dicen que es que eres tú el que dice cosas raras y el que eres un conspiracionista. ¡Madre mía! Bueno, todos los aficionados a los coches que hayáis visto este vídeo o hayáis visto esto en la tele o hayáis visto aunque solo sea este cachito y vayáis a ver el vídeo entero, es espectacular cómo te están enseñando un sistema de suspensión neumática y están ahí diciendo abiertamente que es óxido nitroso y que eso al inyectarlo le da muchísima más potencia, hasta un 50% más de potencia en el motor y que eso es para acelerar. Incluso hay un momento en el que dice, pero eso te da mucha más velocidad, no puede que llegue la aguja al final y siga el coche acelerando cuando ya hace tope en el final, ¿verdad? O sea, y parece que es televisión. La gente tiene asumido que en la televisión te dicen cosas serias y que la gente se cree todo lo que te meten por la tele. ¿Vale? Entonces es un problema porque aquí es cuando te das cuenta, cuando eres aficionado al motor y ves esto y te da vergüenza ajena y te da la risa al verlo porque, a ver, no puedes evitar reírte porque es divertido ver cómo está ahí enseñándoles ese compresor, se ve claramente que es un sistema de suspensión y están hablando de óxido nitroso y tú dices... ¿Es en serio o es una coña todo esto, no? O sea, es de vacile, ¿no? O sea, están quedándose con la gente. Pues no, lamentablemente esto te da que pensar porque dices, si están haciendo esto con esto, ¿cómo no manipulan el resto de información? Porque, claro, la gente que no tenga ni idea de esto, y no todo el mundo sabe lo que es óxido nitroso, la gente ha visto Fast and Furious y creen que cualquier bombona que tú metas en el coche es óxido nitroso. Da igual que sea una botella de agüita que tú te hayas puesto ahí, la gente va a creer que es óxido nitroso. ¿Vale? Entonces, el problema está un poco en cómo se manipula la información y si vamos más allá, esto te da que pensar que pueden habernos contado que aprovechándose de nuestra ignorancia o de que no sabemos de algún tema, ¿eh? ¿Hace poco? ¿Con las cosas que han pasado? ¿Qué pueden habernos contado que fuera todo falso y mentira como esto? Aprovechándose de que la gente se fía de la televisión y de lo que le vayan a contar. ¿Os dais cuenta del problema de todo esto? Porque, claro, ahora solamente se están basando en hacer que sean unos delincuentes todos los aficionados a los coches que hacen carreras, que ahora se han puesto de moda y ahora parece ser que hay un boom con esto y las carreras ilegales por todos lados ahí. Pero bueno, eso es en España, porque si venís aquí a Estados Unidos es peor. Aquí es Fast and Furious de verdad por las noches, ¿eh? Porque yo aquí en Houston veo vídeos que son espectaculares, no tienen nada que ver con lo de España. Lo de España es de putos aficionados de mierda, o sea, aquí de verdad ves Fast and Furious y óxido nitroso de verdad. O sea, aquí en Houston ves a la gente con auténticos montajes de óxido nitroso haciendo carreras en las autovías, en carreteras y en donde sea. O sea, aquí esto sí hay, ¿vale? O sea, allí no han visto nada. O sea, si se escandalizan por eso, si vienen aquí a Houston se les caen las bragas a esa gente. O sea, de verdad, o sea, se hacen popó encima. Te lo digo en serio, hay que limpiarles porque ha habido caquita. Porque si eso les parece, si las imágenes que han salido de España haciendo carreras les parece una barbaridad y una amenaza pública, si vienen aquí se hacen popó. Porque si ven imágenes como las que he visto yo, no sé qué pensarían de ello. Pensad un poco en esto. A ver cómo os pueden haber colado lo que quieran viendo esto. Los que seáis aficionados al motor, si veis ese vídeo entero, echadle un vistazo, reíros porque es divertido, es muy divertido. Pero luego pensadlo fríamente y decid, toda la gente que no tiene ni idea de coches y se lo haya creído, que eso es óxido nitroso y se hayan creído todo lo que les han dicho y que toda esa gente delincuente que hace carreras y tal, imaginaros que eso es más población de la que sí lo sabe. ¿Vale? Porque los que saben que eso no es óxido nitroso somos un pequeño grupo de frikis. Ahora imaginaros que todo el resto se lo ha creído eso. Imaginaros el poder de lo que pueden llegar a hacer y lo que pueden llegar a manipular cualquier cosa y cualquier información. Solo dadle una vuelta. ¿Vale? Y pensad en todo lo que nos pueden haber colado en estos últimos tiempos. Ya sabéis a qué me refiero. Dadle una vuelta. Y luego me contáis. Dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Porque es una vergüenza que en una televisión, así en abierto a la gente, puedan decir eso. Y no solo que no se les caiga la cara de vergüenza, sino que el problema es que da igual lo que hagas. Porque da igual que lo denuncias o que puedas hacer cualquier cosa. La gente que lo ha visto, lo ha visto. Y creen lo que creen. ¡Ojo! ¡Ojo!